¡Seguimos con más! Quiero decirle que en la adolescencia pues obviamente hay muchos cambios, los jóvenes incluso llegan a sentirse muy solos y pueden llegar a tomar decisiones pues muy trágicas como llegar al suicidio por ejemplo. ¿Cómo un padre de familia puede detectar que su hijo está en una depresión que no está bien consigo mismo y de qué manera lo puede ayudar? Saludo con mucho gusto a nuestra amiga Lupita Ortiz que nos acompaña en esta mañana. Ella nos va a explicar más cerca de este tema. Ella es de Sanando el Alma. Muy buenos días. Bienvenida como siempre Lupita. Gracias, muy amable Mayra. Buenos días a todos. Bueno, pues antes que nada tú sabes que todo pasa porque tiene que pasar. Claro. Y yo recibí una llamada, agradezco a toda la gente porque he hablado mucho para preguntar sobre nuestros talleres que se van a llevar a cabo a partir del 20 de abril, la semana del 20 de abril. Y entre las llamadas recibí una llamada muy importante que para mí fue un motivo de muchísima reflexión. Claro. Me habló la señora Esperanza Treviño. Gracias. Agradezco a todo mundo pero en particular a ella porque me preguntaba si era importante que un niño, un jovencito, adolescente, podía tomar nuestros talleres. Esto me empezó a poner a mí a reflexionar porque obviamente lo pueden tomar claramente. Pero la verdad es que no hablamos mucho de eso. Como que nadie nos enseñó a ser papás. Entonces el hecho de no saber ser, nadie sabemos ser papás, los errores que cometemos la mayoría de las veces nosotros nos culpamos por haberlos cometido. Cuando no tenemos que culparnos, al contrario, tenemos que enfrentarlos. ¿Por qué? Porque juntos estamos cometiendo el error, llevar a nuestros hijos a cometer errores porque nosotros no sabemos cómo enseñarlos. Entonces decidimos abordar el tema de la adolescencia, la depresión en la adolescencia. Y en este caso me gustaría a ti, que estás viendo el programa el día de hoy, que tomes nota. De verdad, yo incluso lo traje escrito y no quiero evadir ningún punto porque todo es muy importante. Claro, definitivamente. Fíjate que primero que nada me gustaría que nos dijeras cuáles son esos focos de alerta. Eso que un padre de familia tiene que decir, cuidado. O sea, mi hijo puede estar en peligro, mi hijo puede llegar a un suicidio. Es bien difícil porque jamás queremos imaginar o queremos pensar que un joven o que nuestro hijo, por ejemplo, está pasando por una situación tan difícil y a veces preferimos decir, está chiflado, es la edad, son cosas de la edad, no pasa nada, está enamorado, pero no queremos realmente afrontarlo, ¿no? Decir, ¿qué te está pasando? Definitivamente. Hay tres niveles. O sea, el primer nivel que vienen siendo los síntomas y si gustan pueden tomar nota, es la irritabilidad. Cuando empezamos a notar irritabilidad en nuestros hijos, que les duele la cabeza, que les duele el estómago, que en la escuela nos están diciendo que está yendo muy seguido a la enfermería. También vemos, por ejemplo, que se empieza a retraer de la familia cuando hay eventos, cuando hay algún evento familiar o en algún evento de sus amigos que prefieren oír, prefiere retraerse. Empieza a no disfrutar las actividades que le gustan. Por ejemplo, a él le encanta nadar, pero ahora nadar ya no le llama la atención. Lo llevas incluso hasta fuerzas. Eso es bien importante. Entonces, son síntomas, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, está cansado la mayor parte del tiempo, está triste, melancólico, o puede estar durmiendo mucho, o puede no estar durmiendo, cambia sus hábitos de alimentación, tiene problemas para tomar decisiones. Todas esas cosas son muy importantes, pero el alto riesgo, los síntomas de alto riesgo son, por ejemplo, cuando él empieza a manejar de una manera en la que no le importa si se va a ir a estrellar, cuando él empieza a tener muchas relaciones y empieza a tener un sexo sin precaución. Cuando, por ejemplo, él empieza a robar, no importa lo que sea ni donde sea, pero ya está tomando algo que no le pertenece. Cuando se aísla totalmente y se encierra en su soledad, por ejemplo, cuando consume drogas o bebe alcohol, por ejemplo, cuando tiene ansiedad o problemas muy grandes para sociabilizar. Para mí, esto es bien importante porque nosotros ahí podemos detectar, pero los de alto riesgo, los que nos pueden decir si nuestro hijo está realmente, y créanme, no es broma, esto es algo bien importante, cuando ya vemos que hay problemas de alto riesgo de suicidio, estamos hablando de lo que es cuando ellos tienen, empiezan a regalar sus cosas, empiezan a despedir de la familia, empiezan a tener problemas para correr riesgos, no les importa cortarse con un cuchillo o caerse, ese tipo de cosas. ¿Qué lo ocasiona? Los divorcios, las muertes de personas queridas, o sea, esto es un tema tan grande que a mí solamente me gustaría que la gente que nos está viendo pueda medirlo de una manera muy sencilla. Yo te voy a pedir que hagamos un ejercicio bien rapidito para que la gente lo pueda tener. Claro que sí, claro, ¿me pongo de pie? Por favor, ponte de pie. Me voy a poner de pie para entonces comenzar a hacer esto. Esto es muy fácil. Cualquier mamá puede pedir a su hijo que se ponga de pie, que abra las manos al nivel de los hombros. Más o menos así. Así es. Entonces, recordemos que del lado derecho tenemos la inteligencia y del lado izquierdo tenemos la sabiduría. En nuestros pies está la base, que es el cuerpo. Claro. En la inteligencia está lo que viene siendo el alma y en la sabiduría está la espiritualidad. Vamos a checar y a medir estos pasos. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La base estamos parados. Ahí estamos parados, esa es la base. Muy bien. Doblamos nuestra rodilla derecha y ahí vamos a medir el alma de nuestro hijo. Pero hay que tener los ojos cerrados. Y del 1 al 10 vamos a medir, vamos a darnos cuenta que no está conectado con su armonía. Del 10 al 20 se está empezando a despertar su conciencia y del 20 al 30 el niño ya está más armonizado. Esto puede ser a nivel general. Y eso mismo vamos a hacer con el pie izquierdo. Con el otro pie. Muy bien. Definitivamente. Eso es algo muy sencillo. Repetimos, es doblar la rodilla y cerrar los ojos. Y entonces del 1 al 10 dijimos, no estamos armonizados. Del 10 al 20 empezamos a despertar la conciencia del 20 al 30 y ya vamos en el buen camino. Muy bien. Ahora esto lo pueden hacer por ejemplo en casa. Yo sé, este tema es muy largo y todavía nos falta muchísimo más por abordar. Yo sé que no solamente es el único ejercicio que hay, hay muchos más y son parte del taller que vas a estar ofreciendo. A mí me gustaría que nos acompañaras la próxima semana o muy pronto para seguir platicando acerca de esto. ¿Cómo ves? Claro que sí. De aquí nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que todas las cosas, el antídoto para la depresión es el amor. Y por tal motivo el amor lo vamos a abordar en el próximo programa en que estemos por aquí. Muy bien, agradezco mucho. Que la paz excelente. Gracias.